¿Qué tal mis amigos? Hoy les voy a enseñar a registrar su cuenta BBVA en la aplicación y de la misma manera poder conocer sus saldos desde la aplicación, así como conocer sus movimientos y poder activar el token digital, entre otras cosas más que les iré mostrando en los próximos videos. Y bueno lo primero que haremos es instalar la aplicación desde Play Store y aquí en el buscador le escribimos BBVA móvil o en mi caso BBVA México. Y ya que encuentran la aplicación le van a dar clic en instalar y esperamos un momento. Y ya que terminó la instalación le damos clic en abrir. Y aquí si no tienen cuenta de banco BBVA pueden solicitar una en la opción quiero una cuenta y les solicitarán algunos datos personales. Este proceso es lo mismo que si ustedes acuden en algún banco que la verdad son sencillos pasos. En algún próximo video les estaré mostrando cómo hacerlo. Y bueno como nosotros ya tenemos cuenta BBVA y solo nos vamos a registrar en la aplicación le vamos a dar clic en la opción entrar. Y aquí solo para dar permisos a nuestros datos le vamos a dar clic en continuar. Y aquí en permitir. Y aquí nos vamos a dirigir en la opción regístrate y le daremos clic. Y aquí como primer requisito nos pedirá nuestro número de celular con el que dimos de alta la cuenta. La voy a agregar. Y bueno ya que agregaron su número de celular ahora nos pedirán nuestro número de tarjeta a 16 dígitos. Ya sea que digiten los 16 dígitos, tomen una foto a los 16 dígitos de la tarjeta o tomen foto al código QR de su tarjeta. Las tres opciones son válidas pero yo les aconsejo que tomen foto al código QR de su tarjeta. Y ahorita verán por qué les digo. Les voy a dar el primer ejemplo anotando el número de mi tarjeta. Y bueno ya que agregaron el número de celular y el número de su tarjeta le van a dar clic en continuar. Y aquí como ven me pedirán la clave CW de la tarjeta y el NIP de la tarjeta. En mi caso mi tarjeta no tiene la clave CW. Si la de ustedes si la tiene sin problema la pueden colocar. La clave es la que se encuentra al reverso de su tarjeta y es de tres dígitos para los que aún no saben cuál es. Entonces yo como no tengo la clave CW voy a retroceder de nuevo. Y aquí nuevamente voy a escribir mi número de celular. Y ya que la escribieron, esta vez voy a agregar mi número de tarjeta tomando foto al código QR que está al reverso de mi tarjeta y verán cuál es la diferencia. Aquí para tomar foto simplemente le darán clic en esta imagen de camarita y aquí en permitir. Y bueno ya que tienen esos dos datos le darán clic nuevamente en continuar. Y aquí si se dan cuenta ahora ya no me pide la clave CW, ya solo el NIP de mi tarjeta. Ya pudimos saltar esa opción para los que no contaban con ese dato. Y bueno vamos a escribir el NIP a cuatro dígitos. El NIP es el que utilizamos en los cajeros automáticos, ok? No se preocupen amigos, esta aplicación es confiable y segura. Y bueno ya que agregan su NIP le dan clic en continuar. Y aquí si desean revisar su contrato digital la pueden hacer en esta parte. Y una vez que revisen el contrato único les van a pedir que firmen en esta parte. Voy a agregar la firma únicamente tocando la pantalla. Si desean repetir la firma le dan en borrar, de no ser así le dan en continuar. Y aquí nuevamente le dan clic en continuar. Y aquí ya nos dicen que tenemos que crear una contraseña para acceder a la aplicación. Ojo amigos, esta contraseña debe contener estos requisitos. Ocho a diez dígitos a lo mucho. Debe contener letras, números y al menos una mayúscula. Que no debe contener tres letras o números consecutivos. Y que no debe contener la palabra BBVA. Y bueno le dan clic en continuar. Y aquí vamos a agregar la contraseña. Y ya que la agregaron, la van a confirmar en la parte de abajo. Y bueno ya que agregaron la contraseña y la confirmaron, le van a dar clic en continuar. Y bueno ya para finalizar con el registro, le van a dar clic nuevamente en continuar. Y como ven, el registro ha sido de manera exitosa. Y de nuevo le dan clic en continuar. Y aquí ya solo para activar la aplicación y los servicios móviles, necesitan verificar nuestra identidad mediante una llamada. Simplemente le daremos clic en solicitar llamada. Y aquí ya nos harán una llamada, solo para decirnos que nuestros datos registrados son correctos. Y que ya verificaron los servicios móviles. Y bueno, ya que recibieron la llamada, nos aparecerá de esta manera. Y ya para completar la activación de la aplicación, nos piden que iniciemos sesión. Le vamos a dar clic en iniciar sesión. Y aquí nos pedirán nuestro número de celular y contraseña. La vamos a digitar. Y ya que digitaron su número y contraseña, le dan clic en entrar. Y aquí nos informa que al dar clic en entendido, el token móvil quedará activo en este celular. Para los que no saben, el token nos sirve para mantener más segura nuestra cuenta. Así como para autorizar compras en línea, autorizar transferencias e incluso para autorizar pagos de servicios. Entonces, le daremos clic en entendido. Aquí nos pedirán la alta de reconocimiento facial. Esto nos servirá por si alguien intenta acceder desde otro dispositivo a nuestra cuenta. BBVA usará nuestra foto para comprobar nuestra identidad. Aquí le dan en continuar. Y aquí solo van a marcar esta casilla. Y nuevamente le dan clic en continuar. Aquí nos dicen algunos consejos de cómo colocarnos para la foto facial. Le daremos clic en iniciar. Y bueno, ya que tomaron su foto, le dan clic en terminar. Y aquí para autorizar el registro, le dan clic en aceptar. Y como ven, el registro ha sido de manera exitosa. Ya para finalizar, le dan clic en salir. Y bueno, aquí si se fijan, ya nos aparece de diferente manera el menú de la aplicación. Ahora ya con nuestro nombre en esta parte. Le vamos a dar clic en iniciar sesión. Y aquí ya solo nos pedirá la contraseña que creamos en el registro. La vamos a colocar. Y ya que la colocan, le dan clic en entrar. Aquí nos dicen que para acceder a la aplicación, debemos de tener activa nuestra ubicación. Y debemos dar permiso. Le daremos clic en dar permiso. Y aquí para autorizar, le damos clic en aceptar. Y bueno, aquí ya solo para activar nuestra ubicación, le damos clic en permitir. Solo con la aplicación en uso. Y aquí ya por último paso, vamos a activar la huella digital. Esta huella nos servirá para poder acceder a la aplicación, sin estar escribiendo la contraseña. Entonces, para activarla, únicamente vamos a tocar con nuestro dedo el sensor de huellas de nuestro móvil, para registrarla. Le vamos a dar clic primero en activar. Ahora sí vamos a tocar el sensor de nuestro móvil. Y aquí para autorizar el proceso, le dan clic en aceptar. Y si se fijan, aquí ya nos deja acceder a nuestra aplicación sin ningún problema. En la parte de abajo podrán ver todos los movimientos que ustedes tengan en la cuenta. Así como visualizar su saldo actual que tengan en esta parte. Ya la próxima vez que quieran entrar a la aplicación, solo les pedirán que escriban su contraseña. O bien, que toquen el sensor de huellas de su móvil con el dedo que registraron. También no se les olvida activar su ubicación. Y bueno, ya para finalizar con este video, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Para que la próxima vez que suba un video, les notifiquen que subí un video. Ya que estaré subiendo los videos de cómo utilizar de manera correcta la aplicación. Así como hacer transferencias al mismo o diferentes bancos, pagar servicios, recargas y pagar algún producto online. Y bueno mis amigos, si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios. Les deseo buen día, nos encontramos viendo en un próximo video.